Díaz, ¿por lo haces? Díaz, ¿qué haces? Díaz, ¿qué haces? Aquí estamos en la barra de Tau. Restaurante con tatuero. Alco saca, comiéndome el bocata. ¿Qué va a sacar comiéndome el bocata? Debemos verte disfrutar de ese bocadillo. A mí no me dan de esto, ¿eh? Segunda reunión. ¿Eh? Vamos, un vídeo. Segundo. Duda. ¿Qué ha pasado? Sácale, hazle una afirmación a nuestro guía espiritual. Ahí lo tienes chapando con una disipadora. Con un cepillo ya deportivo, ya lo que me faltaba ya. Yo llevo, yo llevo. Te hubieramos hecho un par de fóticos. Soltamos al niño. Como en la película de los Cruts. Si la veis lo entenderéis. Viene lo difícil. Ahí va el niño. No. El niño nos ha ganado la chocolatina, el asegurador que había prometido la chocolatina El niño sin chocolatina Intento de liberación de este movimiento, el niño no ha podido A ver si ahora puede salir como pueda corto y cierro Visto que el niño no nos va a encadenar, no le vamos a dar chocolatina y se nos está pediendo Vivo el cabrón, nos está matando Le vamos a dar la chocolatina solo para que no se peda Vamos a ver si ahora se gana el zumito de piña en este largo Bueno, vale de gilipolleces Bueno, por fin sale el pedorro Bueno, ya iré en la reunión Vamos a por el zumo Mira, mira Oscar ¿Eh? Como a... Como a chapo Fíjense el estilo depurado De la criatura Gustándose un poco En el plano Agilidad sin igual Agilidad sin igual A ver, a ver qué sale Ya sabes que o liberación o zumo de piña, ¿eh? Sin chocolatina y sin zumo Ah, pero los pedos, vamos ¿Haces vídeo? En horizontal Increíble ¿A por el grullet? Increíble 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 Tres Madre mía lo que nos queda Espera, sí, tira algo Desgrabo ¿Me viene nadie seguro? No Demoliciones Si me va a caer al tí Mejor, te espéte Es para ser lo más probable Dios Aquí tenemos a Oscar Mis cálculos han fallado Me aseguro Tienes Y aquí tenemos a Alvarito Colgando de una uña Dale con la masa Desploma de lo lindo Muy bien, Oscar Vale Te tengo al milímetro, ¿eh? Te mueves Venga, ahí